Aquí en un nuevo video y este video es para 3 tutoriales, creo que son 4, no me acuerdo pero sé que les va a gustar muchísimo porque les va a servir de mucho. Y si lo quieren ver, pues síganme y vean este video. Lo primero que les voy a mostrar es cómo hacer que dos personas del juego se abenacen. Para eso necesitaremos dos en este video. Le vamos a decir que nos sigan. Esto que voy a hacer depende de qué poses van a hacer ustedes. Yo voy a hacer que esas dos personas se abracen. Así que voy a hacer que una persona me abrace, así como lo ven. Primero le voy a decir que se quede ahí para que no me persiga. Después le voy a decir que me abraza. Y vamos en Cara Edit y apescamos donde dice Motion Speed. Para bajar la velocidad. Así que se va a quedar así como una estatua. Y lo mismo hacemos con ella. Va a hacer lo mismo con ella. Ahora ellos lo van a quedar así. La agarramos de la mano y ponemos M Zone. Pero una cosa muy importante. Necesitan apescar aquí en ese Ignore the Collision Other Character. Para que las personas puedan trastasarse. Y como lo ven, así queda. Hasta que se pongan bien. Los dejan. Y ahora vamos con la siguiente pose. Para esta pose necesitaremos a dos personas enamoradas. Yo he elegido estas dos. Pero no son ustedes. Y hacemos lo mismo como lo que hicimos con la pareja del café. Hacemos lo mismo. Pero esta vez que se besen estas dos noticias. Lo bajamos la velocidad. Esto tiene que ser rápido. Y así nos quedan estas dos poses. Así que lo agarramos de las manos. Ponemos M Zone para hacer un hit. Y ahora solo falta acomodarnos. Y así me quedó esta pose. Para que no nos vean los personajes. Pues la picamos aquí. En Reset Lock Me. Y así queda esta pose. Es como que se estuvieran besando la maestra y el alumno. ¡Wow! Es increíble esto. Ahorita les enseñaré cómo hacer que los NPCs se acuesten en las camas. Pero por alguna extraña razón. No se pueden acostar en las camas que nosotros diseñamos. Bueno, para esto es muy fácil. Primero ponemos una cuna de bebé al lado de las camas. Y nos acostamos en él. Y los personajes harán lo mismo. Le dicen que vengan los dos juntos se van a acostar en una sola cama. Y si quieres que un NPC está acostado en la otra cama. Pues solo haces lo mismo, solo poniendo la cuna al lado de la cama que quieras. Lo mágico de esto es que si tú le dices que venga contigo un NPC, el otro no se levantará. Y hacemos lo mismo con el otro NPC. Para que estén separados. Y les sugiero algo. No lo vayan a intentar con las camas que ustedes crean. Porque los NPCs no se van a acostar en ellos. Porque yo ya lo intenté y no he podido. Y por cierto, en la nueva casa o hotel, añadieron que ahora no podemos cambiar de ropa ahí. Solo es un pequeño. Un pequeño, para que les dije. Y ahora estos NPCs están así. Y ahora les voy a enseñar cómo poner al bebé en la cuna. Espero que les guste. ¿Qué hace ahí? No lo sé. Muy no. Lo primero que necesitamos es un NPC vestido de bebé. Ok. Ahora ponemos una cuna. En la cuna. Donde vamos a hacer que se aconseguen el NPC. Y también hacemos lo mismo como lo de la cama. Tenemos otra cuna. Y nos acostamos en ella. Así que el bebé hará lo mismo. Se acostará en su cuna. ¿Lo ven? Y sí funciona. Aunque le digas. Aunque ya le hubieses dicho que te persigan. No te va a perseguir si ya se acosta en la cuna. Por eso, esto es que me gusta Shakura. Y ahorita les enseñaré a cómo poner al bebé en la cuna. Bueno, pues primero le decimos que nos siga. Y empezamos aquí en donde dice Acción. Y para que no nos vean. Empezamos. Vamos en Pulse Mode. Y Reset Loacne. Y bueno, pues así queda. Y ahorita ya podemos poseer a nuestro bebé. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Que es un tutorial de Shakura. Le den like. Se suscriban. Y nos vemos en otro video de Shakura. ¡Suscríbete! Gracias.